Y como un compromiso con la verdad y la justicia, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, creó por decreto ejecutivo la Comisión de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas durante la Guerra Civil. La comisión estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su principal función será establecer el paradero de personas adultas que hayan sido víctimas de la desaparición forzada durante el conflicto armado interno y propiciar el reencuentro con sus familiares o la restitución de sus restos. Esta comisión es producto de una labor que mi gobierno empezó en enero de este año cuando conmemoramos el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. En esa oportunidad recibimos de organizaciones representantes de las víctimas un pliego de peticiones, entre ellas la solución de la deuda con los familiares de desaparecidos durante el conflicto armado. Cumpliendo responsabilidades internacionales, hemos impulsado programas de reparación de daños a las víctimas y establecimos la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños, Niñas, Desaparecidas. Gracias a esas acciones, muchos menores, ahora jóvenes o adultos, se han encontrado con sus familiares. La conformación de la comisión es producto de la iniciativa presentada por organizaciones de víctimas de la desaparición forzada. Yo les pido que colaboren a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema, a la Fiscalía y a otros, a que colaboren con la comisión para que se les haga más favorable el trabajo, porque va a ser un trabajo arduo, no va a ser fácil, porque acordémonos que aquí los cuerpos de nuestros seres queridos están regados, están en cualquier cementerio, están en el mar. Entonces, eso es bien difícil y para la comisión que tiene que investigar dónde están, es muy difícil, pero pensamos que ellos lo van a hacer con mucho amor, porque recordemos que en cada cadáver que encuentren va a ser de un estudiante, de un profesor, de un campesino o de un obrero, porque son los desaparecidos que tenemos en nuestro país, que son más de 10.000 personas y que ellos están esperando que se llegue la verdad, que llegue la justicia y la reparación. Durante la presentación de la comisión, el mandatario expresó que tanto el gobierno como las familias de desaparecidos aspiran a que este esfuerzo trascienda y pueda cumplir con el cometido de verdad, justicia y reparación.